Estas son seis excelentes películas con personajes mexicanos y méxico-americanos para disfrutar en familia. En primer lugar está The Book of Life. Esta película sobre el Día de los Muertos combina folclor, mitología y cultura pop. Segundo, Coco. Este profundo drama de Pixar sobre los últimos años de la adolescencia es un conmovedor homenaje a la familia y la amistad. El tercer lugar lo ocupa Hiko's Journey. Esta dulce aventura nos anima a conectarnos con la naturaleza y proteger la tierra. Cuarto, McFarland, USA. Uno, dos, tres. McFarland. Esta inspiradora historia de la vida real sobre atletas mexicanos es perfecta para todas las familias. El tren viene llegando, ya lo puedo escuchar. En quinto lugar, Los Tigres del Norte at Folsom Prison. En este impactante documental, la popular banda norteña se presenta ante los reclusos en la cárcel. Por último, está Real Women Have Curves. América Ferreira protagoniza este drama que anima a las jóvenes a cumplir sus sueños. Para más recomendaciones, visita commonsense.org-latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino. Más información www.xml.com체xt.com Más información www.xml.com begitu.. Más información www.xml.com. tyrannie.